y así yo les digo nuevamente a cada madre que se encuentra aquí que salude a sus hijos aunque no los vea pero por fe están ahí yo le doy la gloria al Señor con eso y algunas veces nos desesperamos pero yo sé que pronto van a llegar y los suyos también porque hay promesas de Dios que el Señor guarda a nuestros hijos gracias Señor vamos a cantar otro bonito ay Jehová mi alma te adora y te bendice Maestro alabar a Dios con alegría a toda la fiesta gracias Señor con alegría a toda la fiesta y alabar a la gloria de su nombre en la gloria a toda la fiesta y de mí cuando brota con tus cosas 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo